¿Qué es el conflicto en Misiones? Comunicación por videollamada con Esteban Lafont, él es maestro de grado, para que nos cuente cuál es la situación en la provincia de Misiones. Hola Esteban, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Acá estamos transitando el sector docente la cuarta semana de lucha. Bueno, hay una manifestación muy grande en la capital de la provincia, en posadas, de distintos sectores. Anoche marchó el sector docente, marchó el sector de la fuerza policial, marcharon empleados judiciales, empleados municipales, empleados de la administración pública en general. Ante nada, la desesperante situación que estamos sufriendo todos los sectores de la administración pública. Y bueno, nada, esto acompañado de una sordera del gobierno provincial y un contexto nacional de ajuste, de inflación tremendo, ¿no? Que obviamente asfixia a los trabajadores en primer lugar, a trabajador y trabajadora. Y obviamente, en Misiones se está dando distintos sectores, ¿no? Yo nombré algunos, pero vos recién en la presentación dijiste, bueno, el sector productivo también está atravesando una crisis enorme, ¿no? Nosotros estamos, bueno, en la localidad donde vivo y trabajo. Venimos, bueno, sosteniendo de hace unos días, unas semanas, distintas modalidades. Estoy ancho de la provincia, distintas modalidades de lucha. Hablo del sector docente. Nosotros hemos empezado con asambleas, asambleas escolares, sin asistencia a alumnos, sin atención a alumnos. Luego hemos empezado a hacer asambleas en las plazas, en frente de las municipalidades, presentación ante los consejos deliberantes de la provincia. Para, nada, que desde la política también puedan expresar la situación dramática que estábamos pasando como trabajadores, como sectores de la educación. Bueno, no hubo respuestas, ¿no? No hubo respuesta tampoco de la patronal. En este caso, nosotros, como sector docente, es la última recomposición salarial por paritaria. Que la tuvimos en octubre. Nada, ahí cabe destacar, el año pasado la inflación de 11% aproximadamente. Y nosotros tuvimos una recomposición salarial a lo largo del año del 103%. O sea, tuvimos una pérdida de poder adquisitivo versus la inflación de casi más de 105 puntos. Y durante este año la inflación ya está rozando el 60%. Y nosotros tuvimos una recomposición salarial que no se llevó a acuerdo paritario. Porque no hubo acuerdo de ningún gremio. Y lo hicieron por decreto provincial. Recomposiciones totalmente insuficientes. Que no llega a equiparar lo perdido durante el año pasado. Ni hablar de la inflación de este año. El lunes, el gremio mayoritario de la provincia. UDPM, conducido por ADOMIS. Por la agrupación ADOMIS. Oficial. Firmaron, sellaron un acuerdo. Una recomposición salarial del 24%. Y ahí hago una salvedad, ¿no? Acá el 65% de la docencia, de 32.000 docentes, en su mayoría mujeres, tienen un solo cargo. Y ese cargo está por debajo de la línea de indigencia, ¿no? Y con esta recomposición que se firmó, no llegan a salir. Quedamos por debajo de la línea de pobreza. De la canasta básica. Bueno, ante esa traición del gremio mayoritario y otro gremio que también firmó. Otros tres se retiraron de la mesa. El sector del Frente de Trabajadores de Lucha. Docentes autoconvocados. Distintos gremios. El MPL. Bueno, a lo largo y ancho de la provincia. UNAM y hay otros gremios. Que estamos luchando. Hace cuatro semanas. Bueno, fue creciendo el plan de lucha, ¿no? Y hoy estamos, eso, a lo largo y ancho de la provincia. Hoy amanecimos, no sé, con corte en San Vicente, en Iguazú. En la entrada a Misiones en San José hay docentes cortando el ingreso. A rentas de la provincia, ¿no? Que los camiones no paguen rentas de la provincia. Bueno, nada. Estamos a la espera de una nueva convocatoria. El gobierno dice que ya firmó el acuerdo salarial, que no va a volver a discutir. Ayer, durante el corte de ruta, una de las entidades gremiales que está luchando también con los docentes que estamos en la calle, adherida a la medida de fuerza, preguntando cuáles eran las demandas. Bueno, se le transmitió y hasta ahora no ha habido novedades. La policía recién dice que tampoco había habido acuerdo. Anoche en la legislatura sucedieron episodios de represión. Bueno, nada, hay un ánimo caliado, muy angustiante, ¿no? Muy triste porque no están dando respuestas políticas. El reclamo es salarial, digamos. Somos empezados acá en la provincia con los docentes, bueno, pero otros sectores se han sumado. Y la verdad que nosotros en la calle, con las medidas de fuerza, con los mensajes, bueno, con la repercusión que está teniendo todo esto, también notamos el apoyo de la sociedad, del pueblo en su conjunto, ¿no? Por estos reclamos. Y claramente todos los sectores se ven en sus ingresos, en sus actividades comerciales. Y no hay un solo sector hoy que no la esté pasando mal. Ni hablar otros sectores que hoy no tienen la capacidad de movilizarse o siquiera tener un trabajo, ¿no? Claro. Se ha dado una unidad. Decía que se ha dado una unidad entre los trabajadores. Se ha dado, sí, se ha dado un consenso sobre lo insuficiente de los salarios a nivel provincial y sobre una crisis que claramente está afectando la vida, ¿no? O sea, ningún docente, ningún trabajador hoy está... Nosotros cobramos el último día a Bill del Mey y no estamos llegando al 10, digamos, ¿no? El aumento de tarifas, el aumento indiscriminado de precios del... Tenemos que viajar, en muchos casos, muchos kilómetros, en colonia, bueno, ponerle nafta al vehículo. Nosotros tenemos una de las... del combustible más caro del país. El transporte público no es como en las capitales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay una situación crítica y creo que sí, que hay un consenso y una solidaridad, creo que es la palabra, entre sectores. Bueno, ¿y cómo continuará el plan de lucha? O sea, te preguntaba, para estos próximos días y cuál es el pedido concreto hacia el gobierno, bueno, provincial, pero también está involucrado lo nacional, sobre todo en el sector docente, porque, bueno, tras la suspensión del FONID, también se han visto resentidos los salarios de los trabajadores de la educación. Sí, a ver, el plan de lucha, en función de los gestos y la convocatoria que haya, ¿no? El pedido, básicamente, es un llamado a una nueva mesa salarial, volver a discutir... Volver a discutir, no, discutir un aumento, una recomposición salarial en serio, no un 24% que no nos saca de la línea, debajo de la línea de pobreza, de un salario de pobreza en el sector docente. Las fuerzas están planteando lo mismo, los empleados publican lo mismo, ambulancieros, bueno, nada, distintos sectores. Los yerbateros con el precio de la yerba, ahí los yerbateros tienen también más que ver con la cuestión nacional de la liberación, de la importación de yerba de Paraguay y Brasil. Nada, ayer tuvieron ellos un impas hasta el 3 de junio para ver y plantear el tema de la yerba. A nosotros, en relación al financiamiento nacional, sí, se ha caído el activo docente, la provincia lo absorbió y armó el FOPIP, a nosotros nos pagaron recién el FOPIP de abril. Y bueno, nada, obviamente que las gestiones, el reclamo es a nivel provincial, porque nosotros dependemos nuestro salario netamente de la provincia, sí tiene mucho que ver con la cuestión nacional, obviamente. Y bueno, ahí también será tarea de irresponsabilidad del gobernador de los gobernadores poder plantear esta discusión con nación y pelear por lo que corresponde para el funcionamiento de la provincia, ¿no? Me parece que nadie es ajeno al contexto nacional, pero bueno, nada, ellos tienen una responsabilidad que le ha delegado el pueblo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y tienen que estar ahí hoy, el pueblo en la calle, digamos, la policía desde hace ocho días acampada, nosotros desde hace cuatro semanas llevando medidas de esfuerzo y los distintos sectores en la calle, claramente están marcando una agenda política que hasta ahora no ha recibido respuesta, ¿no? No ha recibido la respuesta a la altura de las circunstancias y a la altura de las necesidades que estamos atrasando. Bueno, te agradecemos, Esteban, por esta comunicación, por acercarnos a la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Misiones. Nos mantenemos alertas y atentos para poder seguir difundiendo toda la información que sea necesaria y que llegue desde la provincia de Misiones, que bueno, estamos bastante lejos, pero también nos sentimos identificados con los reclamos y las luchas que está llevando a cabo el sector estatal sobre todo y bueno, también la sociedad en su conjunto, como decías, en solidaridad y en apoyo a estos salarios de hambre. Dale, muchísimas gracias y bueno, estaremos al tanto. Hoy, ahora en una hora salimos de vuelta a la ruta, bueno, a reclamar esto, a reclamar los derechos, a reclamar un salario digno y idealizarnos con los otros sectores. Y nada, seguiremos esperando, pero esperando activamente, ¿no? Y hay una cosita más que quiero contar. Digo, esto, por la fecha, ¿no? 25 de mayo, acá todos los actos escolares iban a ser el sábado actos centrales y la provincia, con el nivel de conflictividad que está habiendo con los docentes, decidieron suspender todos los actos y mañana en lucha vamos a organizar un acto que hoy vamos a definir en la asamblea, pero se van a realizar distintos actos de los docentes que estamos en lucha desde hace cuatro semanas. Así que bueno, nada, ahí les estaremos compartiendo también algunos materiales. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, estamos en contacto. Bueno, lo escuchábamos y veíamos a Esteban Lafont, él es maestro de grado en la provincia de Misiones, quien nos relataba allí estas cuatro semanas de conflicto docente, en la que en la última semana se unieron también trabajadores de las fuerzas policiales, trabajadores de la salud e incluso los trabajadores derbateros y del sector productivo. Vamos a una pausa y enseguida seguimos con más de este resumen Giramundo.